¿Qué tal? ¿Cómo andamos? En este video lo que vamos a trabajar son inequaciones de primer grado, desigualdades de primer grado, depende del título que están buscando. Acá la gran diferencia de este concepto con respecto al concepto de ecuación es que no hay una igualdad si no hay una desigualdad. Y hay al menos un valor desconocido. En las ecuaciones, ustedes al trabajar con una igualdad había tres posibilidades. O que tenían una solución, o que no tenían solución, o que tenían infinita solución. Bueno, en este caso todas las desigualdades tienen un conjunto infinito de puntos que lo vamos a representar en la recta numérica y en el intervalo que satisfacen esa desigualdad inicial. Vamos a empezar a explicar estas cuestiones desde cero. Vamos a empezar con un ejemplo muy sencillo. Si nosotros tenemos que x más 5 es mayor a 20, nosotros tenemos que aplicar la misma lógica que aplicamos en las ecuaciones. Así en el comienzo. ¿Por qué? Para desarrollar esto nosotros aplicamos la propiedad cancelativa uniforme. O sea, en este caso restamos ambos lados por 5 para que la x me quede solita. Entonces me queda que x es mayor a 15. Y como expresamos el conjunto solución de esta inequación, primero dibujamos una recta y como dice mayor a 15, al 15 lo voy a poner por acá, dice mayor, o sea que es todo lo que está a la derecha, y como dice mayor va un paréntesis. Atención con esto porque después vamos a charlar cuando haya un mayor o igual o un menor o igual. Y el intervalo solución es paréntesis 15 infinito positivo. Todos los valores que están adentro de este intervalo satisfacen la desigualdad inicial que era x más 5 mayor a 20. Esto de restar ambos lados, sumar ambos lados, dividir ambos lados, multiplicar ambos lados, es lo que justifica eso que nosotros decimos como pasa. Que a veces no tomamos el atrevimiento conceptual de decir solamente pasa, pero bueno, en las desigualdades hay detalles muy marcados en los cuales tenemos que tener en cuenta esta propiedad porque justifica una, no podemos decir rareza, pero justifica una particularidad en el desarrollo. Si nosotros por ejemplo ahora tenemos x menos 5 menor a 20. Bueno, en este caso hacemos lo mismo, sumamos y sumamos ambos lados de la desigualdad. En este caso x va a ser menor a 25. Si vamos a la recta numérica, como dice menor, nos conviene poner a la derecha el número. 25 lo ponemos acá y el intervalo solución de esta inequación es desde menos infinito hasta el 25 con la consideración de que hay paréntesis. Vamos a poner varios ejemplos, en este caso el tercer ejemplo, en el cual vamos a tener x más 6 mayor o igual a 10. Como les dije recién, si tengo más 6 lo que hago es restar en ambos lados de la desigualdad. Y en este caso van a ver que si hago lo mismo en ambos lados de la desigualdad, la desigualdad sigue igual. Entonces me queda que x es mayor o igual a 4. Recta numérica, rápidamente dice mayor o igual, así que el 4 lo ponemos acá y hay un corchete, todo lo que está a la derecha. El intervalo solución es corchete, 4, infinito, positivo. Ponemos otro ejemplo, en este caso tenemos x menos 3, menor o igual a 12. En esta situación lo que vamos a hacer es sumar ambos lados de la desigualdad para que la x quede sola, como resolvemos una ecuación elemental. Menos 3 más 3 es 0 y 12 más 3 es 15. Entonces en una recta numérica dice x menor o igual a 15. Ponemos el 15 por acá, ponemos un corchete y todo lo que está a la izquierda. El intervalo solución es desde menos infinito hasta el 15, incluyendo este valor. Estas son las primeras inequaciones de este video. Tengan en cuenta que estamos hablando de sumas, restas, mayor, mayor o igual, menor, menor o igual. Vamos a poner otros 4 ejemplos con respecto a la multiplicación y la división. En este kit de ejemplo tenemos 2x mayor a 30. Y recuerden que cuando ustedes tienen 2x es lo mismo que 2 por x. Entonces lo que nosotros hacemos es dividir ambos lados de la desigualdad por 2 para que el x quede solito. Entonces me queda x mayor a 15. En este caso volvemos a tener algo parecido a lo que teníamos en la primera. Dice mayor, el 15 lo ponemos a la izquierda y todo lo que está a la derecha en la recta numérica queda representado de esa manera. El intervalo solución en este caso pasa a ser 15 infinito positivo. Con paréntesis siempre. Y en el otro ejemplo, en el sexto, vamos a tener una situación en particular en el cual no es positivo el número que está multiplicando a la x, sino que es negativo. Entonces miren con atención esto que voy a explicar acá. Cuando nosotros a una inequación de este tipo la resolvemos, nosotros lo que hacemos es dividir ambos lados de la desigualdad por menos 3 para que la x esté solita y cuando hacemos eso, cuando despejamos un número que está multiplicando la x y pasa dividiendo para el otro lado, lo que estamos haciendo es dividir ambos lados. Y en una desigualdad esto implica un cambio del valor de la desigualdad. Entonces de mayor automáticamente pasa al menor y esto me aparece, me termina dando menos 10. Recta numérica, estamos hablando de menor, así que ponemos el menos 10 por acá, paréntesis y todo lo que está a la izquierda. El intervalo solución de esto es desde menos infinito hasta el menos 10 con paréntesis. Esta es una aclaración importante en este aspecto elemental del desarrollo de estas inequaciones. Y vamos a poner dos ejemplos más. En el caso de que yo tenga x dividido 3 menor a 12, para que nosotros podamos tener este término solito, lo que hacemos es multiplicar por 3 ambos lados de la desigualdad. Y cuando multiplico o cuando divido por un número positivo, el valor de la desigualdad no cambia. Entonces en este caso tenemos x menor a 36, en este caso. Recta numérica, ponemos como es menor, ponemos el 36 acá, paréntesis. Todo lo que está a la izquierda es parte de la solución de esa inequación. El intervalo solución sería desde menos infinito hasta el 36, incluyéndolo. Y el último ejemplo, el ejemplo 8, sería la ecuación x sobre menos 5, menor o igual a menos 35. Bueno, en este caso lo que hacemos es multiplicar por menos 5 ambos lados de la desigualdad. Y al hacer eso, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es el cambio del valor de la desigualdad. Entonces me queda que x es mayor o igual a 175. Recta numérica, 175 lo ponemos por acá, dice mayor o igual, así que va corchete. Y listo. El intervalo solución es desde 175 hasta infinito positivo. ¿Qué vamos a sacar como conclusión final? Que la desigualdad cambia cuando multiplicamos, como están viendo acá, o dividimos por un número negativo. O, hablando con el atrevimiento conceptual que merece la situación, cuando pasamos un número que está multiplicando a la x, dividiendo o multiplicando, en el caso de lo que esté dividiendo, y ese número es negativo. ¿Sí? Esto es la justificación y esto es lo que tienen que tener en cuenta. Como digo siempre, dudas, sugerencias, comentarios, déjenlos sin ningún problema y estamos en contacto. Les mando un abrazo grande. Nos vemos. Chau, chau.